Y entonces, mis tóxicos, hoy este video va a ser muy, pero muy distinto a todos los demás. Hoy van a ver qué es lo que yo hago en un día común y corriente, desde que me levanto. Esto es lo primero que hago, miren, extender mi cama. Ahí la pueden ver ustedes, yo duermo en hamaca. Eso es lo primero que hago, arreglar la camita, ¿vea? Luego, apagamos la luz, por supuesto. Me voy a encender el chorro de la pila, sí, yo no tengo ducha, yo no, miren, pues, aquí, ¿vea? Casa común y corriente, papá, sí, como un corrientazo y un básico que soy, pues, así de sencillo. Y como yo sé que todos van a hablar mierda, igual me pela tres hectáreas de verga, ¿vea? Pero esta es una pila de una casa común y corriente, ¿vea? Encendemos el chorro, ¿vea? Ah, para que se termine de llenar, ¿vea? Ahí está, miren, estos son los guacales de los propios, este guacal es más viejo que el tujo. Pero igual ahí lo tengo, es el que yo utilizo. Así que, ahí vamos a ir, ahí les vamos a ir explicando qué es lo que yo hago hasta cuando saco la microbus, ¿estamos? Por cierto, se me olvidaba, fíjense que una de las cosas que yo hago al nomás levantarme, y aquí les vamos a dar publicidad para que vean que no hay tú. Aquí tengo, miren, la casa de todo un básico, sus pichingas con agua, ¿ve? Ah, en la refrigeradora, Simón. Entonces, lo primero que yo hago, y para mí es saludable, es esto, vean. ¡Ay, qué rica el agua helada y más de goma, vea, vos! Son de las primeras cosas que yo hago, señores. Me encanta tomar agua helada al nomás levantarme. ¿Ya me lavé el hocico? O no, vean, no, 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 ayer me lo lavé. Así que ya me lo voy a lavar. Pero primero me voy a hartar agua, me vale verga. Puta, se siente con esta pija de calor que está haciendo. ¿Cómo se siente que va pasando el agüita, vea, vos? De lavarme el hocico, no les voy a poner video, pero a lavarme lo voy. Después me dura lavar el culo. Vamos a hacer el anuncio Gillette, para que ustedes vean también, porque esta es una de las cosas que yo hago, hombre. Aquí es algo sencillo, que es cuando yo me estoy resurando, vea, o sea, lo normal, lo enjuagamos. Aquí tengo la pailita, la que les enseñé ya rato. Y pues luego, tranquilo, o sea, esto es lo que yo hago, mire, o sea, para todos aquellos que dicen y, no sé, todos aquellos que quieren andar así también con el pelo corto o pelones. Bueno, este fue el anuncio Gillette. Ja, ja. La guacalada de agua de un típico salvadoreño, al menos de uno así como yo, vea. Normal, ve. Ajá. Ay, puta, qué rico cuando cae esta agüita, cabrón, no jodás. Yo, guardia. ¿Quién no desea estar echando esta guacalada de agua? Ajá. No, pues si los que tienen ducha, qué bien por ellos, vea. De eso yo no, cada quien. Pero esto aquí, hacele aquí, así, ve. Ajá. Que suene, que suene, que chigue, como dice ahí. Ajá. Rico. Rico. Vaya, mis muñecos, ya vengo bañadito, rico y sabroso. Entonces, lo que procede en estos momentos es, aquí está, a ver, hacer nuestro respectivo cafezazo, papá. Uy, aquí está, a ver, vamos a echar, aquí está el cafecito. Ya lo tenemos todo, solo vamos a echar aquí el agüita, a ver. Este bolado es práctico, hombre. Sí, va, aquí está. Y encendemos. Y ahorita, a esperar. Este es el café, el primer café de dos, vea, porque el otro va a ser cuando desayune. Típico salvadoreño, tiene el pijo de mierdas aquí arriba, de donde guarda los platos. Sí, pues que mierda es cierto. Ya estuvo el cafecito. Y señores. Buen provecho. Ay, nos ponemos a ver un rato los chambres. Recuerden, este video no es hecho hoy domingo. Fue hecho un día que tenía tiempo, que tenía chance de hacerlo, porque quise hacerlo. Hay gente que me dice, mira, Gordy, vos qué haces. Entonces, aquí se los estoy poniendo. Rico el café. Ya después de haberme tomado el cafecito y todo lo demás, antes que todo, recordarles. ¿Y por qué les pongo esto? Porque este video es patrocinado por la cueva del Bigfoot. Donde las talladitas están más baratas que en cualquier lado. Y ya subió, ojo, ya subió la bebida. Nuevamente, ya antier o ayer aparece en la aplicación que subió unos centavos más. Pero igual aquí se las tenemos baratas. Entonces, nosotros ya nos tomamos el café, ya estamos ya casi dispuestos para salir. Pero, ayer hubo venta, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Venimos y hay que llenar. Hay que llenar aquí todo lo que, para reajustar lo que se vendió. Vea, para que quede completito de nuevo. Así que, a eso vamos. A llenarlo. Bueno, señores, ya llenamos ahí nuestro respectivo freezer. Las trancas a la puerta. Ja, ja, ja. Les quitamos las trancas, miren, vea. Ya lo llenamos. Entonces, ahora... Vamos... A sacar nuestra micro. Simón, vamos a sacar la micro. Primero, aquí donde la tenemos guardadita ya, porque... A pesar de que hoy no hay nada que hacer. Puta, no hay... No tiene pelo esta mierda, no la encuentro, el hoyo. Y, señores... Aquí está la micro. Pues ya nosotros nos vamos a disponer... A sacarla. Y, por supuesto, pajaritos, esto es lo que yo hago las mañanas. Vea, para que usted vea. Una vida normal, una vida común y corriente, una vida básica, pues. Vea. Ahora, para los que lo hacen distinto, saluditos para ustedes. Y para los que no, igual también. Este soy yo. Sin filtro, sin ni mierda. Ya, así que... A sacar la micro. Ya saben, besito en el Siemprechuco. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.